Este espacio es presentado por Samuel U. Rogers, personas sanas en una comunidad saludable. Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. Una fuga de gas fue la causa del incendio que destruyó una casa sin habitar en Kansas City la mañana de este jueves. Los bomberos respondieron al incendio alrededor de las 3 y media de la mañana en la cuadra del 3600 de la avenida Bel Air. Los bomberos descubrieron una fuga en la tubería de gas y tuvieron que llamar a los equipos de gas y energía del estado de Missouri. Los bomberos lograron controlar el fuego alrededor de las 5 de la mañana. No se reportaron personas lesionadas. Vamos con Juan Cruz y toda la información deportiva. El Sporting Kansas City jugará la gran final de la US Open Cup contra el Philadelphia Union. Con 16.000 fanáticos de testigos, los de Kansas City avanzaron a la final de la US Open Cup tras vencer 3 goles a 1 al Real Salt Lake. Los visitantes se fueron arriba en el marcador a los 24 minutos del primer tiempo, pero 10 minutos más tarde Mustibar empató el marcador. Para el segundo tiempo, los de Kansas City dominaron el encuentro, pero no fue hasta el minuto 80 que Benny Falheiber anotó para tomar la ventaja. La cuenta la cerró Christian Demet al 85 del tiempo corrido. Hasta aquí los deportes. Recuerde que si usted quiere más información deportiva de nuestra ciudad, busca la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. No le cambien.